Muestran una entrevista que se le hizo a Oni Lorcan El mes pasado luego de ganarle a Tai Dillinger Tardaron un mes, pero aquí está la promo Mejor tarde que nunca Lorcan dice que ahora tiene que ir mejorando Porque la competencia será más dura Si quiere enfrentarse a los mejores Tiene que volver a sus raíces Que no sé qué significa, pero ahí está la frase, Fede Bueno, la verdad que ya con el nombre es bastante complicado Porque es muy feo el nombre, ¿no? Estamos de acuerdo que el nombre es feo Ajá, sí Es más, yo nunca Puedo repetir el nombre de pila, o sea, me acuerdo Que es Lorcan, pero Oni Es horrible Y nada, o sea, yo no me acuerdo Ni cuándo fue que peleó Así que no sé, la promo queda Como ahí, de la nada, y tampoco Dice mucho eso de volver a las raíces No explican demasiado, así que ¿Cuáles son tus raíces, Oni Lorcan? Eso falta saber Exacto Porque ni siquiera es que, no sé Si es un luchador Que ya en su época Indie, digamos Tuviese unas raíces claras No sé, yo qué sé Si ves a Nakamura diciendo Tiene que volver a sus raíces Bueno, no sé Pensás en el Strong Style, por ejemplo No sé O Samoa Joe, no sé Las sumisiones, no sé O sea, pero Él, nadie No sé si yo Capaz que es que yo lo desconozco A lo mejor vuelve a CCW, ¿no? Y trae Fusforescentes Y, qué sé yo Alambres de púas, ¿no? Puede funcionar Capaz que el problema es ese Que yo lo desconozco Y es muy obvio Cuáles son las raíces de él Pero, no sé Me parece que quedó rara la promo ahí Y no me dijo demasiado Las estrellas se alinean Para el momento exacto Un hombre viene para retar a todos Para superar las leyendas, etc Tantas cosas aquí que suenan Grandilocuentes Ember Moon Debuta el 20 de agosto En TakeOver Es, eh No, ahí sí que no No sé quién es Creo Ni idea, tampoco Pero Ojalá sea alguien que Llame O sea, ¿qué podría ser? Alguien que ha venido de las indies Recientemente No ha debutado Ember Moon No creo que sea Roderick Strong Ember Moon Tendrá que ser alguien Que no es conocido Como para que le pongan Este nombre O este apodo Porque parece un cambio De personaje muy grande Para alguien que llegaría ahora Me imagino que será Alguien salido del Performance Center Sí, sí Yo ahí que No tengo ninguna idea O la luna es el origen De De Ony Lorcan ¿No? Y vuelve a las raíces Ahora es Ember Moon Eso sería Sería genial Y explicaría Aunque sería extraño Que hubiesen dos promos Distintas para el mismo tipo Pero Explicaría la primera Poco menos Bobby Root Sale a Ring Para hacer una promo Antes de hablar Del segmento Fede Hay que ponernos serios ¿Qué te parece La música nueva De Bobby Root? Ah, es fantástica Es gloriosa En realidad Tendría que decir Ajá Yo sabía que dirías esto Yo recuerdo Que cuando llegó Bobby Root Con esta música Salió para su promo Dije Esta música Es un poco rara ¿No? Suena como que Predicación O algo así Pero luego de la promo Queda perfecta Vamos a ver Esta marca Suba de nivel NXT necesita A Bobby Root Él es la superestrella Que hará que NXT Sea una marca global Va a hacer que este Sea un lugar mejor Luego de un tiempo Verá en la arena Presidentes Vicepresidentes Hombres de negocios Y no esta estúpida gente Gritando y cantando Sus estupideces Él luce como superestrella Desde su reloj Hasta sus medias Viste como superestrella De ahora en adelante NXT será glorioso Y se va con esa música Que es maravillosa Y una gran promo De Bobby Root Para debutar Uf, me encantó la promo Aparte Me agarró por sorpresa Cuando Cuando empieza a hablar mal De la gente Y eso Me dio muchas gracias O sea Lo disfruté mucho Yo no lo tengo visto A Bobby Root Así que para mí Es como Descubrirlo recién ahora Y me gustó Porque yo La venía viendo Y tal Era una promo Bueno O sea La estaba haciendo bien Estaba hablando bien Pero al principio Cuando estaba diciendo Eso de que Él venía A hacer la nueva estrella Y todo eso Bueno No era nada A llevar a NXT A otro nivel Etcétera Hasta ahí no me estaba diciendo nada Demasiado Grande Demasiado divertido Pero cuando empieza A decir lo de Lo del público Y cómo se viste Él Y demás Me pareció genial Y me pareció una gran forma De generar hit Enseguida En la gente Y bueno Ya dijimos que la música También es brutal Y nada Quiero ver ahora Qué rivalidad lo ponen Y qué combates Le esperan Al glorioso Rude En NXT Y es una gran decisión Hacer que sea Agil Porque ahí aporta más Y creo que va a ser genial Tenerlo ahí Uno ve esta promo Y se pregunta ¿Por qué no está en el roster principal? Ya Solo con la promo Pero bueno Veremos cuánto tiempo Lo quieren mantener Ahí abajo En NXT Nos dicen aquí en el chat Que Ember Moon Es Athena Si conoces a Athena La luchadora independiente Fede Ahí está Ah no No viste que El luchador femenino No es muy lo mío Estuvo alguna vez Luchando En un par de combates De Ring of Honor Y eso Así que Por ahí la conozco también Pero